Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego 3D para Android Y bueno pues en el día de hoy vamos a continuar y vamos a probar a ese fantástico Mew que nos tocó Porque vamos, es que tenemos que hacerlo sí o sí Vale, pues antes de empezar vamos a hacer la ruletita de la suerte así para ver si tenemos esa suerte o no Yo creo que si algo interesante seguro que nos toca así que vamos a esperar estos pocos segundos que tenemos que esperar y nada más Y vamos a ver que tal se hace todo, vale, ya se puede hacer Así que perfecto, ahí lo tenemos y nos ha tocado 20 diamantes, vale Pues lo que gastamos en conseguir diferentes pocochos pues lo gastamos, lo hemos recuperado por así decirlo En primer lugar lo que vamos a hacer es dar su hile la intimidancia, la intimidancia en sí a nuestro cloister Así que vamos a darle todos estos, bueno, antes de darle esto ya le hemos dado uno Vamos a darle los gratis, que son los estés gratis que cada hora te dan uno Que en total son mil, si no recuerdo mal son mil de intimidad en sí que bueno, pues está bastante bien Ahora ya lo que vamos a hacer es darle los de 1500 A ver si más o menos subimos un par de niveles, yo creo que si un par de niveles por lo menos podemos llegar a subir Damos otro, ahí lo tenemos y nos queda otro más, vale, pues perfecto, nivel 22 así que de lujo Yo creo que esto lo podemos hacer bastante bien, así que genial Lo que vamos a hacer ahora es este pequeño Mewtwo, vamos a subirlo por lo menos a nivel 50 Tiene unas estadísticas bastante importantes, vamos a ver los E for Evalu Es bastante bueno por la parte especial, así que vamos a premiar eso por así decirlo Vamos a pillar 20, ahí lo tenemos y vamos a botearlo un poco Vamos a darle, pues, vamos a mejorarlo todavía más También vamos a mejorarlo, pues, por la parte defensiva Vamos a darle 5 A ver, perfecto Le damos 5 Por la defensa especial también Vamos a darle Vale 5 y después estos 7 Se los vamos a dar en el ataque Le damos el máximo Y perfecto, yo creo que ahora sí que sí Ahí los tenemos Así que de momento los dejamos así Ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle caramelos raros Vamos a gastar primero estos que son más malillos, por así decirlo Vamos a gastarlos Hasta que no sea muy pesado, pues, subir de nivel Porque aquí si en 5 o 6 clics subimos un nivel, pues, y gastamos que tenemos 1800 Pues así ahorramos el resto Aquí tenemos una barbaridad de caramelos raros Aquí de sobra Aquí dan 60 de experiencia Que bueno, pues, más o menos vamos bien Si es cierto que el pli, 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 pli Este, la cabeza la pone un poco loca Pero bueno, vale, aprende nuevos movimientos Así que eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a ver cuáles serían los siguientes movimientos O a qué niveles los aprendería Vale, amnesia, recuperación, psíquico Vale, pues le quitaríamos disable No, vamos Vamos a ponérselo Pero que digo que le quitaríamos disable Vamos a ver, chico rayo Tiene, vale 65 de potencia Esto, que bueno, esto vamos a ver Tampoco sé exactamente qué hace Vale, aumenta Vale, esto se lo quitaremos Y le quitaremos disable Este de tipo especial Que es lo que nosotros necesitamos Y este, pues, también Vale, pues vamos a seguir subiendo de nivel Así que, ahí está Volvemos hasta nivel 30 Vamos a subirlo así O más O más Así que, continuamos con los kills Que hemos gastado Y unos cuantos caramelos Raros Que parezca que no Voy a hacer lo mejor con el táctil Para que Uy Amnesia Vale, vamos a quitarle disable Ya que esto aumenta la defensa especial Y vamos a continuar Vale, ahí está Y espero que con este no haga tanto ruido Nivel 32 Vamos a subirlo unos cuantos más Pero como veis Ya cada vez cuesta más Subir de nivel Porque aquí, como podéis comprobar Va de 60 a 60 El otro iría de 1500 en 1500 Con un caramelo raro y medio Ya subiríamos un nivel Así que Aquí cada vez empieza a costar más Subir de nivel Vamos a subir por lo menos Hasta nivel 35 O 36 Y después ya para no perder tanto tiempo Lo que vamos a hacer Es ya utilizar los Por 3 Recuperación Vamos a quitarle confusión Ahí lo tenemos Perfecto Así que Continuamos con esto Hasta, como he dicho El nivel 36 Vale Vale, me creía que quería aprender algún ataque más Pero no Así que perfecto Vale, pues ahora vamos a usar de estos Y ya llegamos bastante más rápido Vamos a ir alternando Entre estos Ahí está Y Quiero aprender Psíquico Psíquico quita 90 Solo tiene 5 pp Así que le quitamos Este Así que de lujo Vale, pues Vamos a continuar Y pues Hasta nivel 50 Y vamos a probarlo A ver que tal funciona Este Mewtwo Yo creo que debe funcionar Bastante bien Así que Vamos a ver que tal se nos da Como veis Cada vez cuesta más Subir de nivel Y aunque vaya de 1500 En 1500 Aquí ya La verdad es que Se nota bastante Como cuesta Y mirad ya Comparado a estos Que estos Cuesta todavía muchísimo más Vale, pues Ya está Ahí los tenemos Y Vamos a Ver que tal Vamos a Ponerlo Vamos a cambiarlo O vamos a Lo reemplazamos Por este Y vamos a probarlo Vamos a ponerlo El primero A ver que tal Funciona este pequeño Mewtwo Que bueno Pues para evolucionarlo Pues ya es una barbaridad Y una locura Que necesitamos Todo esto Que es mucho Pero bueno Yo creo que Poco a poco Se puede llegar a conseguir Vamos a Continuar el modo historia Un poquito Ya que En el día pasado Pues estuvimos haciendo Más misiones De este estilo Y aquí pues Hemos perdido bastante Bueno, perdido tampoco Hemos invertido bastante tiempo En hacer este tipo De cosillas Así que ahora El objetivo principal Va a ser Continuar el modo Historia Y probar este Mewtwo Que nos ha costado Un montonazo De vídeos Tras conseguirlo Y conseguir toda esa energía Misteriosa Para abrirlo Vale, pues empezamos mal Porque nos saca Pokémon de tipo psíquico Entonces Como que no Como que no Vamos a intentar Probarlo Pero es que No le va a quitar nada Aunque lo probemos Vale Y encima Esto nos ha dormido Así que No pinta muy bien Esto Vale Vamos a cambiar Vamos a sacar Avena Porque seguramente Cardevoir Va a ser un Pokémon De estos Que va a ser Complicado Así que Vamos a meterle Las drenadoras Sería lo ideal Me mete una confusión Cuidado Aguántala Vale, aguanta Y le metemos Esas drenadoras Así que Ahora ya va a empezar Vamos a empezar A recuperar Algo de vida Poco a poco Así que Ahí lo tenemos Vamos a intentar Envenenarlo Si no nos debilita Que nos ha debilitado Era de esperar Y no tenemos Un Pokémon Así que le haga Mucho frente Así que Yo creo que Vamos a sacar A Colin Con Pedrada A ver que tal Funciona Vamos a usar El Rock Blast Valoja mágica No Pues si Si que quita Este combate Va a ser Bastante Complicado Vamos a sacar A Yaro Así que me da igual Que si le bajo La defensa física No le hacemos Absolutamente Nada A ver Crunch Si podemos Hacerle algo más Que no nos confundamos Vale 400 y pico Vamos a continuar Más Lo que le quita Ahí Vale Que no se confunda Vale No se confunde Y ahora si que si Debilitado Como veis Bastante Complicado Ahora lo saca Un Ninetales Que bueno El Ninetales no hay problema Ya que usamos Aqua Tile Seguramente será más rápido Bueno Usa Annesia Que bueno Annesia No nos importa mucho Ya que nosotros Vamos por físico Así que Perfecto Vale Bien Lo que pasa es que Como está el sol fuera Eso lo que hace Es debilitar O quitarle potencia A nuestros ataques Y eso pues Puede llegar a ser Un problema Hasta que no se vaya el sol Pues Quita menos potencia Pues Nuestros ataques De tipo agua Vale Vamos a continuar Y seguramente Tengo que Combatir contra este Vamos a ver si ya podemos Probar a Mewtwo Ya que me gustaría Probarlo La verdad Si no me saca Un Pokémon tipo psíquico Porque entonces Es verdad que es un problema Y nos saca Un Un Haunter Un Gengar Vale Vamos a usar psíquico A ver que tal Pulso umbrío Pues nada Se lo carga Se lo carga Pulso umbrío Es normal Totalmente Lógico Tenemos que sacar A Golem Un ataque Tipo siniestro Vamos a usar Terremoto Espero que no tenga Levitación Vale Me creía que tenía Levitación Cuando lo he visto así No tiene Perfecto Y nos ha deshabilitado Y nos ha deshabilitado El movimiento Así que Vamos a sacar A Yardos Y vamos a bajarle El ataque físico Ahí lo tenemos Ahora si Y usamos Aquatile Pero que no falle No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos a usar Mejor Crunch Porque Porque Este Pokémon Las probabilidades Hay pocas probabilidades De que falle Y va y falla Vale Vamos a desactiver el movimiento Saco un mag Vamos a usar Aquatile Ya no debe fallar Por probabilidad Es lute Vale 130 Me lo envenena Ya me da igual Que me lo debilita A ver si aguanta Este ataque Somos más rápidos Ya aguanta el ataque Vale Aquatile Perfecto 160 Y ahora si que si Obviamente Y vamos a ser debilitados Vamos a sacar a Pikachu Y con Pikachu Yo creo que Lo tenemos Solucionado Si somos más rápidos Yo creo que si Ahí lo tenemos Somos más rápidos Y ese mug Acaba siendo Debilitado Vale Pues el problema Es que nos debilitan El Pokémon Pero más o menos Vamos bien No vamos sobrados En estos combates Pero vamos Bien Vale Pues continuamos Y vamos a por el tercero Y último combate Del día Y a ver si podemos probar A Mewtwo Que no se está luciendo La verdad Me creía que va a tener Más PS Y tiene pocos A lo mejor Tiene que haber aumentado Los C4 y Balut De los PS Pero bueno Vamos a ver si lo podemos probar Porque le sacan muchos PS El resto Va al ataque arena Tiene presión A ver si pasa alguna Nada Pues se ha fallado Pues se ha fallado Ahora usas Excavar Obviamente Si usas Excavar Pues Vamos a usar Amnesia Se lo carga No Vale Subimos la defensa Pero si es especial De poco me sirve Nada Nada Esto está Esto está listo Este Mewtwo Infancia Aquí nos piden Que lo evolucionemos Si o si Y está clarísimo Está clarísimo Y este encima Todavía muchos Pokémon No No puede Este Pokémon No funciona bien Este Mewtwo Vamos a ver Cuidado Vale No nos importa Porque La verdad Es que Como somos más rápidos No retrocedemos Así que No hay problema ninguno Así que continuamos Un Charmeleon Y Vamos allá War Turtle No War Turtle Vale Ha fallado Y vamos a cambiar Vamos a sacar a Pikachu Sacamos a Pikachu Y Aquatile Y Vale Vamos con Thunderbolt Vea este Pikachu Como está bien evolucionado Dos veces O tres Pues la verdad Es que funciona muy bien Pero El Mewtwo Pues tiene unas estadísticas Un poquito Mediocres La verdad Vuelve a cambiar Y saca un Ibisur Ibisur Pues la verdad Es que no podemos Hacerle nada Tenemos que sacar A Charizard Aquí hay Montonazo de cambios Si los Pokémon Son de menos nivel Y tiene más Pero la verdad Es que Tenemos que Que cambiar Un montonazo Vamos a usar Lanzallamas Ahí lo tenemos Usa protección Buena estrategia Por parte suya Porque así Ahora se va a recuperar Y me va a quitar A mi vida Con las drenadoras Así que No me hace mucha gracia La verdad A ver si no lo cargamos De un golpe Nada Se queda A nada Y encima Todo nos envenena Esa es la misma estrategia Que ha hecho con Benazur Porque es que Para otra cosa Casi que no sirven Seguramente usará Protección Claro Digo Cambio No cambio Pero prácticamente Estamos en las mismas Bueno Pero con más PS Estaríamos en las mismas Vale Pues ahora sí que sí Debilitado Y nada Me debilita a mí también Pokémon por Pokémon Y vamos a ver Y vamos a ver Cual saca Vamos a sacar Vamos a probar suerte Con Gyarados Vale sí Parece ser que estaba Predestinado Que saca el IS Charmillion Así que este sí que Sería fácil Vale 840 Le he quitado bastante Somos más rápidos No, no somos más rápidos Un ataque furia 91 31 3 Vale 4 Y falla La madre que lo parió La madre que lo parió Nada Como haga Combo de 4 Nada Se lo ha cargado Se lo ha cargado Vale Vamos a sacar a Golem Golem si es cierto Que prácticamente No puede hacernos nada Vamos a usar Rock Blast Le va a quitar Muy poco Por su resistencia Así que de un golpe Debilitado Y saca a Charmillion Vamos a usar A lo mejor Un Rock Blast Vale Pantalla de humo Esto no me gusta mucho Pero bueno Más o menos Estamos salvados Por la campana Le bajamos la velocidad Aunque no será Será más rápido Y a ver si nos falla Vale Pues un Rock Blast Y debilitado La verdad es que Nos ha costado bastante No sé cómo se piensa Hacer este combate En 12 rondas Porque es imposible Son muchos Pokémon Y os llevan mucha ventaja O es totalmente imposible Vamos a cambiarlo Porque este pequeño Mew No funciona para nada La verdad Pero es que para nada A ver si este lo conseguimos Evolucionar Ya tenemos este tipo de piedra Vamos a conseguir estas Tampoco vamos a usar Así que Vale Que se consiguen por dos Así que de lujo Y Caramelos Roros por dos también Que nos vienen muy bien Sobre todo Para subir los Pokémon Así rápido Y vamos a gastar Todos los Bites Porque prácticamente Ya no necesitamos más La verdad No queremos más Tenemos de sobra Vale Cancelamos Y ya tenemos todo Lo suficiente ¿No? 45 Tenemos de sobra Envolve Envolve Necesitamos la intimidancia Nivel 30 Estamos en nivel 22 Aquí si es cierto Que aquí ya Obviamente No voy a hacer nada Este Pokémon Será el intercambio Tiene buenos ataques Es el intercambio habitual De Glation Que no nos está convenciendo Demasiado Vale Vamos a ver aquí En Quest A ver si no No hemos conseguido Todos Pero bueno No pasa nada Porque aquí vamos a Hacemos esto Y así pillamos objetos Esto yo creo que No sé si al cambiar De Pokémon Vamos a cambiar Alguno así Este mismo Pues este Pillamos Como que Is Fully A lo mejor es por Bueno Vamos a quitarlo Y vamos a volver otra vez Porque pone Is Fully No sé por qué pone Is Fully Pero bueno Vamos a intentarlo Otra vez Y a ver si nos pone otra vez Is Fully A lo mejor Pokémon Strike Is Fully Vale A lo mejor Si Vale Entiendo lo que pasa Vamos a Quitar Pokémon De sobra Los echamos Y Y cambia Y porque si no A lo mejor es que nos toca un Pokémon Y no cabe Pues alguno de estos Que tenemos aquí Que no vale para nada Tenemos aquí algunos Curiosos Pues este por ejemplo Este Para en vez de tirarlo Lo fusionamos Y así también nos dan más Más cosillas De esta Vamos a fusionar un Pokémon Pillamos Seleccionamos Y vamos a fusionar Pikachu A Caterpie Vamos a fusionarlo Este Vale Pillamos este Y lo fusionamos Vale Pues perfecto Ahora Desaparece Y ya podemos Conseguir esto Así que de lujo Bueno Dicho esto Vamos a intentar Como he dicho Hacer en Magical Garchon Este Que supongo yo Que ahora Si que nos deje Si no pues Igualmente Lo dejaríamos Por aquí Vamos a ver Cuando nos toca Ahora Ahora si que si Y Vamos a ver Que Pokémon nos han dado Nos han dado Un Jigglypuff Así que de lujo Un nuevo Pokémon Totalmente gratis No es que sea muy bueno Pero bueno Menos de una piedra Vale pues Lo dicho Espero que os haya gustado Y que apoyéis con un pedazo de like Para que continuamos esta serie Mientras podamos Ya sabéis que cada vez Cuesta más Continuar Y subir de nivel Y subir de nivel Tanto el personaje Como Como En el modo historia Ya que hay que apagar Así que bueno Pues espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar un pedazo de like Si sois nuevos Podéis dar al botón de suscribirse Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós